Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca. Hoy me presento aquí ante ustedes. Ya había subido algunos videos, pero no me había presentado, ¿verdad? Pues mi nombre es Blanca, es conocida como Blanquita. Vivo aquí en la ciudad de Tijuana. Aprovechando que voy a hacer este video de la marca Shane. Pues aproveché una vez, ¿verdad? Para presentarme ante ustedes y decirles que lo que ofrezco en mi canal, pues va a ser de cocina, algo de costura. Primeramente, ¿es de cocina? No soy chef. ¿Es de costura? No soy una profesional. Solamente les voy a compartir. Y ya les compartí algo, algunos, me sé que es un video o dos videos, pues de lo que hago. Me gusta mucho lo que es la costura. Me gusta mucho lo que es cocinar. Pues van a haber varias, varias cositas. Se va a tratar un poquito de todo, ¿verdad? Pues es lo que yo les traigo aquí en el canal, pues. Si es de su agrado, pues un like, suscríbanse y me apoyen, apoyen porque apenas estoy empezando en esto. Yo me animé a encargar después porque mis hijas se encargan. Y mire que en esta compañía, pues, trae ropa que es para, como para nosotras, pues las señoras. Miren, soy muy franca, muy clara. He visto otras tiendas que la ropa para uno es señora. O sea, no sé, no sé qué les pasa, que porque somos señoras, que porque somos gorditas, nos tenemos que vestir. Pésimo, ¿verdad? No. Y ya viendo esto, de esta marca, vi, o sea, la ropa, pues, bonita. Me ha agradó. Me agradó mucho lo que vende, lo que ofrece. Y dije, pues voy a comprar. Voy a comprar a ver qué tal. Bueno, miren. Primero es esta blusa. De aquí lo voy a estar dejando de, en la foto, en el video, en la foto de, de la, de la modelo. Y me gustó. Es esta blusa. Vamos a ver. Primero les voy a mostrar las que encargué y luego, pues, ya me las mido y ustedes van a ver. Me gustó mucho. Y vamos, ahorita vamos a probar. Bueno, este es uno. Vamos con la siguiente. Y luego les voy a decir la talla. La talla. Miren. Ay, esta me gustó. Esta me gustó mucho. Vamos a ver cómo me queda. Esta es una. La tela también muy fresca. Ahora vamos con la otra. Me gustan las bolsas porque aquí mismo las puedes guardar. O sea, si no tienes espacio en tu guardarrafa, aquí la puedes guardar, ¿verdad? Esta otra es floreadita. Con manquita así. También muy, muy, muy fresca. A mí estos colores me fascinan. Bueno, cada quien, en verdad, cada su gusto, sus colores. Pero yo, estos son los que a mí me gustan. Este color, cómo me gustó. Qué fascinó. Miren. Es este otro. También es su manga. Como tipo lancito. El color. Es un color mostaza. Muy bonita. Está muy bonita. Ninguna de las tres se estiran. Ninguna de las tres se estiran. Bueno. Vamos a empezar. Me lo voy a probar. Y a ver si les gusta. Es, antes de todo, o sea, es algo a mi gusto. Como le digo, como señora, es algo a mi gusto. No es simple hecho. Se lo vuelvo a repetir porque una señora, porque tiene 45, 50, 60, 70 y más, deba de vestirse, no sé, o no sé. Hay ropa muy, muy bonita, muy a la moda, que uno puede usar. Bueno, empezamos con la primera blusa. Aquí está la modelo. Y aquí estoy yo. Bueno, miren. Esta es talla XL, pero está un poco grande de la parte del estómago. De los hombros. Me quedó muy bien. De los brazos también. Pero está grande. Pero eso, eso, bueno, eso para mí lo, lo, lo de menos. Me gustó mucho la manga, el color. Está muy fresca la tela. Los colorcitos que tiene entre café, entre amarillito, blanco. Está muy bonito. Esta otra también está bonita en la blusa. Se amarra en la cintura, manguita larga. En la manga tiene elástico. Ah, yo les había dicho que no estiraban las blusas. Esta blusa sí, sí estira algo. Me encantó esta blusa. También es talla XL. Me gusta mucho. Los colores no son llamativos. Para mí están bien. A mi gusto están bien. Pero pues, como les digo, ¿verdad? Hay de gustos a gustos. Esta la puedes combinar con un pantalón de mezclilla, un pantalón de vestir. Está hermosa esta blusa. Me encantó. Ahora vamos con la color mostaza. Esta es la blusa. Y aquí está. Esta también es talla XL. Me fascina el color. Está hermoso. Aquí en el video usted lo puede apreciar. Pero yo teniendo la blusa en mis manos es un color muy bonito. Mostaza muy bonito. Ahí parece como amarillo, pero no es color mostaza. Me gusta el amarre que tiene la cintura, el detalle de la manga. Me encantó esta blusa. Muy fresca. Muy fresca la tela. No es rasposa. No está transparente. Me encantó la blusa. Y esta otra. Esta me gustó mucho, mucho, mucho. Esta también es XL, pero está muy amplia también. Está ancha. Tendré que agarrar un poquito a los lados o meter costura. Pero está muy bonita la blusa, la verdad. Está hermosa la blusa. Bueno, pues espero que esto haya sido de su agrado. Les pido que den un like si les gustó y que se suscriban. Nos vemos a la próxima. Bye.